La embajada de Estados Unidos se encuentra en pleno corazón de Berlín, justo al lado de la turística Puerta de Brandenburgo. Según algunos medios, desde aquí se orquestó la presunta intervención del celular de Angela Merkel. La embajada está muy cerca de la central telefónica alemana y de la Cancillería, apenas unos metros. Estados Unidos podría haber espiado a Angela Merkel. Los ciudadanos, entre la indignación y el fatalismo. Si la Canciller puede ser espiada, puede ser sorprendente e indignante conocer todo lo que hay detrás y no sabemos. Me interesa poco si me espían o no, porque siempre que quieren saber algo lo conseguirán. Si el asunto afecta a los ciudadanos comunes, no pasa nada. Pero como esta vez se trató de ella, hay una protesta fuerte. Mientras tanto, Angela Merkel se encuentra en la cumbre europea en Bruselas. Dice que espiar a los aliados es inadmisible, pero intenta fijar la mirada hacia adelante. Todos saben que realizamos tantas tareas conjuntas en el mundo que también tenemos una responsabilidad común sobre nuestra seguridad. Ahora se trata en realidad de mirar al futuro, pero no bastan las buenas palabras, sino que se requieren cambios verdaderos. Y el presidente francés deja entrever a qué se podría referir Merkel al pedir cambios concretos. Francia y Alemania tomarán ahora la iniciativa. Queremos hablar del asunto con los estadounidenses para llegar a un acuerdo antes de que termine el año. Un acuerdo que debe estipular lo que en realidad ya está claro, que los gobiernos aliados no deben espiarse entre sí. Mientras tanto, los verdes exigen en Berlín una sesión parlamentaria especial para tratar las escuchas ilegales contra Angela Merkel.